Bueno, seguir como venimos haciendo y como dijimos desde el primer día del anuncio, de la presentación. Cuando llegamos, trabajar, intentar que la gente de Benidorm se sienta orgullosa de tener un club de fútbol en la ciudad, ir creciendo poco a poco, no tenemos prisa porque esto es algo a largo plazo, pero sí que es verdad que tampoco puede haber pausa, o sea, sin prisa pero sin pausa, e intentar ir poquito a poco, tanto deportivamente como socialmente. Para nosotros un día como este es muy importante, nuestro córner es una tienda como Décimas, donde se puede adquirir nuestra camiseta, que haya venido tanta gente, refuerza lo que venimos trabajando, y luego también obviamente en la parte deportiva, pues ir mejorando y obviamente con el objetivo este año de conseguir el ascenso, estamos en una buena posición y esperamos seguir así y poder conseguirlo a final de año. La expectación que está generando el club, lo que ya sabíamos de antemano, pero hasta que no lo podemos corroborar, no lo sabes a 100%, que a la gente de Benidorm le gusta el fútbol y está deseosa de tener un club donde sentirse identificado, y bueno, a nivel deportivo, pues la implicación que están teniendo todos los jugadores, entrenador, toda la parte del fútbol, casi 600 chavales entre niños y niñas en la academia, bueno, yo te diría que no me gusta la palabra ni derrotismo, ni éxito, ni un extremo ni otro, pero a día de hoy estamos muy contentos de cómo están yendo las cosas, ¿no? Bueno, desde hace años, los últimos años de carrera en Nueva York, con Víctor, decidimos un poco crear el Division Group, también para ayudar al desarrollo del fútbol, yo realmente no me veía y creo que no me veré ni de entrenador, ni de presidente, ni ligado a la estructura solo de un club, me gusta disfrutar del fútbol en todos los sentidos, ahora con el Benidorm, con un club senior, pero también con las academias internacionales de Divi7, también en la agencia de representación ayudando a los jugadores, y la verdad que estoy contento y feliz de tener varias cosas dentro del fútbol, hago también de comentarista, bueno, quería un poco eso cuando me retirara, tener el tiempo sobre todo y la facilidad para poder dedicarme a varias cosas, por eso creamos el Divi7 Group y la verdad que estoy muy feliz con ellos. No hemos visto otra forma de hacer las cosas, sobre todo Víctor, mi socio que él ya llevaba toda la vida trabajando en este tema de marketing, representación, etc., yo para mí combinaba el fútbol con también ayudar a Víctor, nos ha abierto la mente, nos ha visto, hemos podido analizar otra forma de hacer las cosas, y unido a lo que ya teníamos la experiencia en España, pues también luego la experiencia en Japón, nos ha ayudado mucho a crecerlo, a nivel personal, pues simplemente el hecho de poder hablar inglés o comunicarme en inglés ha sido muy importante para mí, eso me lo ha dado también mi paso por Estados Unidos de cara al futuro, y bueno, sobre todo de internacionalizar el grupo, ya no solo trabajar en España o en Europa, sino también tener sedes en muchas partes del mundo nos refuerza y nos llena de confianza todo eso. El trabajo con los chavales, con la base, la verdad, tanto la academia Divi7 como el venidor, con toda la academia que tenemos, creo que es importante porque obviamente todos estamos muy centrados en el presente, es normal, el fútbol es una vorágine que te consume y que solo vale el presente, lo que estás haciendo ahora, pero no pensamos en el que, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de siempre, nos enfocamos en Messi y Cristiano y menos gente se enfoca en volver a construir el siguiente Messi y Cristiano, eso es lo que me gusta, trabajar en la base, pensar que los chicos y chicas que a día de hoy tenemos con 8 o 10 años van a llegar a tener 19 y pueden estar preparados a ser el siguiente futbolista profesional, ojalá que podamos conseguir los máximos posibles y todo lo que hago me gusta, porque si no me gustara no lo haría realmente, creo que en los proyectos que me embarco es porque realmente me apasiona y me ilusiona, si no no lo haría, pero si tuviera que elegir uno es en eso, sobre todo en los chicos jóvenes, en la base, en trabajar con ellos, tanto chicos como chicas que tenemos a nivel internacional con las academias y obviamente pues casi 600 entre chicos y chicas aquí en venidor. Sí, lo primero, Baraja es un gran amigo más que un excompañero, le tengo mucha cariño, mucho aprecio por lo que hizo como jugador y lo que está haciendo ahora como entrenador, me alegro mucho por él, creo que la dinámica está siendo muy buena, sobre todo por donde veníamos antes de estar Baraja en el cargo y realmente creo que está haciendo un gran trabajo y me alegro mucho por él. Y sí, eres de esos típicos futbolistas que está unido al banquillo, que ya ves que tiene todas las características para algún día cuando se retire ese entrenador, porque ya era como un entrenador dentro del campo y me alegro mucho por él que le vaya bien y desearle todo lo mejor. Bueno, yo creo que sobre todo después del último año, del sufrimiento del último año, hay que tener paciencia, es un equipo joven, es un equipo en construcción, pero un equipo que ha arrancado bien la temporada, si es verdad que tenemos en la retina el último resultado contra el Real Madrid, que no fue el que todos esperábamos, pero a nivel global yo creo que la gente tiene que estar contenta, no podemos pasar de 0 a 100, nos costó mucho salvar la categoría el año pasado y pensar ahora en ganar la liga o en clasificarse para Champions, creo que es un objetivo que se tiene que plantear paso a paso y reconstruir en este caso el equipo, sobre todo con jugadores muy jóvenes con un potencial enorme, que creo que van a, ya lo están haciendo, pero que van a dar mucho que hablar en el fútbol español y tenemos que tener paciencia con ellos y pensar un poco en el día a día, no plantearse objetivos como el antiguo Valencia que todos tenemos en la cabeza, de pelear ligas, de pelear títulos, de estar siempre en Champions, creo que hay que ir paso a paso y no metiéndonos esa presión tan grande a corto plazo. Bueno, realmente ya venían trabajando muy bien desde la academia, son chicos que llevan tiempo en la academia demostrando su valía, siempre está, yo ahora estoy trabajando mucho con la academia, siempre está con academias, siempre está esa duda de si toda esa trayectoria que han tenido espectacular en la academia lo refrendan con jugar en el primer equipo. Creo que son momentos de necesidad, creo que están ahí porque se ha tirado de ellos por necesidad, por no poder comprar jugadores y en ese sentido están demostrando una valía terrible. Creo que los tres y otros muchos, Mosquera también, que también estaba en la academia, todos los que vienen saliendo, Vázquez anteriormente, muchos jugadores que están ahí, creo que están ayudando mucho al valencianismo y creo que tienen un recorrido bestial porque están demostrando una valía dentro del campo enorme, por esa la juventud que tienen y creo que van a dar mucho que hablar, ojalá que muchos años en el Valencia, ojalá que el Valencia vuelva a ser el Valencia de antes para poder retener esos jugadores y puedan estar en el club durante muchísimos años, o con cariño, imagínate. Yo siempre lo he dicho, Valencia es como mi segunda casa, por todo lo que me ha llevado a nivel futbolístico, es el club donde más tiempo he estado, es el club quizás donde más tiempo he disfrutado, pese a años de sufrimiento también, donde mi familia más a gusto he estado, mis dos hijas son valencianas, han nacido aquí. Ahora mismo todo lo que mueve el Divi7 Group se mueve desde Valencia, todo está en Valencia, yo vivo en Madrid, pero todo se mueve desde la oficina de Valencia, todo el proyecto internacional y el arraigo con Valencia y con el valencianismo es enorme por el cariño que me han dado siempre, como jugador, como es jugador también, incluso siendo jugador de otro club, que eso no es tan sencillo, como lo podéis saber que vivís en el fútbol, no es tan sencillo salirte a otro club y ser querido y respetado, y bueno, eso siempre me lo va a llevar siempre en el corazón, el cariño, el ejemplo del homenaje del año pasado, que fue espectacular y bueno, cariño, respeto y admiración siempre hacia el Valencia, hacia el valencianismo y hacia Valencia como ciudad y hacia todos los valencianos. ¿Cómo valoras ahora mismo la situación del Valencia como club, como entidad, y si es contento que hay con el equipo? Bueno, yo hablo como aficionado ahora mismo, obviamente no podemos estar contentos, los que tenemos en la retina lo que ha sido el Gran Valencia, verle ahora en esta situación, pese a que este año esté mejor, ver lo que sufrimos el año pasado como valencianistas, que realmente sufrimos muchísimo y estuvimos muy cerca de consumarse el descenso a segunda división, que hubiera sido una tragedia, no estamos contentos, al fin y al cabo yo soy una persona positiva, siempre pienso más que en la crítica en cosas positivas, creo que sean los dirigentes que sean, que realmente unos vienen y otros van, lo que queda al final es el valencianismo, el público y la gente y el Valencia Club de Fútbol, y queremos que sean los que sean, lo hagan lo mejor posible y podamos retomar el Valencia como lo vivimos antes, como aficionado, desear que todo vaya bien, que se tomen decisiones acordes y que podamos estar orgullosos de nuestro club.